Porque hay gente que no, que la madre a veces son el tronco, y la que pone la base, y la que pone la casa, y la que enamoran al hombre. ¿O no es así? Hay que ver los hombres que se creen buenos que le han enamorado a la mujer. Entonces, también en la parte de la sexualidad. Además, escuchen bien, porque a veces no entendemos el error del papá. El papá es el que introduce la vida en el útero de la mujer. Entiéndase que hay que tomar la iniciativa por eso. El papá es más respetable. La mujer tiene que ser sumisa, aunque no es una sumisión de orgullo, ni siquiera de humillación. Entiéndase esto. Dios no se equivoca cuando nos dice esa palabra. El papá, el padre, es más respetable que los hijos, es el que más debe respetarse en la casa. Aunque todos tenemos que respetarnos. Segundo, y mira, y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El papá es el responsable que también respeten a la madre. El que honra a su padre, espía sus pecados. Escuchen eso, que a veces se le olvida. Cuando usted honra a su padre, su pecado se perdona. Espía sus pecados. Oye, eso lo dice la Biblia. Se le olvida eso. Y honrar, no es solamente de palabra. Con los hechos. A donde usted está, diga, ese hijo de Juan. Ese hijo de, ¿de quién? De José. De Pedro. De Francisco. Usted le está honrando su nombre. Cuando a ti te dice honra a Dios. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que tú seas digno del nombre de Dios. Que la gente crea que tú de verdad eres un creyente. Y cuando tú dices que honren a tu padre. ¿Cuántos jóvenes hoy le importa el honor de su padre? ¿Eso se ha perdido? Ay, pero mira. Este muchacho que tiene un papá tan bueno. Y está perdido. No lo vemos todos los días. Falta honradez. El que honra a su padre, espía su pecado. El que respeta a su madre, acumula tesoro. Dios no se equivoca cuando uno es loco con su mamá. Oye, acumula. Yo debo tener mucho tesorito, ¿eh? Porque mi mamá tiene 17 años. Y todavía, mi mamá yo nunca. Recuerdo un día nada más que me le cuadré y me valió. ¿Eh? Que me le cuadré nada más. Porque uno, cuando es reverde, comete muchos errores. Ese fue uno de mis grandes errores. Porque ese día me metí y me pusieron un pie a mí ahí. Por cuadrármelo nada más. ¿Eh? A sí mismo. Y antes de eso y después. Nunca, nunca. Yo salía por ahí. El mejor mango era de mi mamá. Yo podía, yo me rompía el brazo tirándole a un bendito mango. Podía estar allá hasta que no lo tumbaba. Ese era el mango de mi mamá. El bayándeta. Ese, hasta que no lo tumbaba. La mejor naranja. Todo. Cuando me daban dinero. Lo primero que yo decía, mamá, mi tenga, deme algo. Era así. Y esto es muy importante, hermanos, hermanas. Que entendamos. Que entendamos. Al final de este texto, viene algo interesante. Que es como cuando llegan a viejo nuestro padre. Que yo no sé qué va a pasar cuando lleguen a viejo ustedes. Cuando yo llegue a viejo, yo estoy seguro para dónde voy. Pero, si yo llego a viejo, ustedes no saben. Porque yo soy sacerdote. Y yo sé para dónde voy desde que llegue a viejito. Es para un asilo abandonado. Claro, así es sobre los padres viejos. No tiran un asilo y la gente ni se acuerda de los padres. ¿O ustedes se acuerdan de todos los padres que pasaron por aquí a alguno vivo? Ustedes ni siquiera han ido a visitarlos ni preguntan por ellos. A mí nadie me ha preguntado por esos padres viejísimos aquí nunca. Y los padres, la mayoría, llegan a un asilo. Yo sé, pues yo me, mentalmente, me estoy preparando para cuando llegue mi viejito llegar allí. Punto. Ahora ustedes, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Y la Biblia hoy, le da un ejemplo a los hijos, a los que tienen padres. ¿Qué deben hacer con sus viejos? Mira lo que dice, hijo mío. Sé constante en honrar a tu padre. Le dice, no te olvides. Y dice más adelante, no lo abandones. ¿Cómo lo dice? No lo abandones. Y de verdad que hay mucho padre abandonado. Pa, hijos que se olvidan. Mira, un papá puede criar 15 hijos. Pero 15 hijos a veces no dan para entender un solo papá. Una lucha, cuando eso es viejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Con quién se van a quedar? Porque aquí no puede estar. Y tú, ¿cuántas veces tu papá se gastaron por ti? No abandones a tu padre. Miren, a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a los asilos. Que encuentro gente con familia larguísima en asilos. Por ejemplo, ya yo lo he dicho, creo aquí. Yo fui a un asilo en la ciudad de Manhattan. Y en esa ciudad, me encontré en el asilo a una señora que de aquí de República Dominicana fue la que encargada de llevar a todos sus hijos a Estados Unidos. Y a su nieto, ya era mucha familia, que iban detrás allí. Y a ella, todavía bien, que camina, que hasta puede cocinar, la metieron en un asilo porque todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que hacer algo. Y a ella la abandonaron ahí. Y una sola nieta, va a verse una vez por mes. Escuchen esto. Esto que Dios nos dice Hijo mío, sé contante, honrar a tu padre, no abandone mientras viva. Téngalo en cuenta Que la palabra no se equivoca Y da mucha paz Uno Que a los viejos se le mueran a uno en la mano Da mucha paz Atender Y devolver Un poquito De lo que ellos no han dado Porque tú puedes decir Ay, mi viejo está chochando Ay, tiene Alzheimer Ay, no sabe nada Pero tú estuviste así Oye, yo le pregunto a ustedes Yo que era cagón y mion Desde chiquito, era enfermizo Cuando estaba chiquito Y tú sabes cuánta vergüenza mi mamá Sin tener carro Porque ahora es muy fácil A lo mejor uno tiene un motor Un carro en mi casa No había nada Y era en bola Era así En el campo Y Vómito Diarrea De todo ahí Y la mamá Dando tetas Sacando tetas Alante de todo el mundo ahí Cuánta paz Da atender nuestro viejo Y uno devolver un poquito De lo que ellos Hicieron por uno Yo no sé ustedes Pero hay mucha gente Que se cansa Y se desespera Atendiendo a sus viejos No No podemos Cansar De atender a nuestro viejo Eso va a paz Eso enriquece el alma Y eso también Hace a un hijo Más próspero Porque Dios lo bendice Escucha Hijo mío Se contante en orar a tu padre Y a tu madre No lo abandone Mientras vivas Aunque choche Ten indulgencia Y decir Ayúdalo No lo abandone Mientras vivas La limosna del padre No se olvidará Oye lo que dice No es que tú dejes De atender a tu primera familia Tu primera familia Es la que tú tienes ahora La de tus hijos Sí, sí Esa es la primera Que a muchos se nos olvida Sí Pero también Una buena esposa Una buena familia Va a entender Que tú compartes también Que tú ayudas a tu papá No es que ellos sean primero No Primero es tu esposa Primero son tus hijos Pero tú también sabes Que tú debes Honrar a tus padres Y ayudarlo Yo no sé Pero yo he visto Muchas situaciones Y yo he tenido que intervenir Muchas situaciones De hijos Que ven Que están los papás En miseria Y ellos andan En la calle Y andan Muy lujosamente Con prenda Viajando Y los Y los papás En la miseria Miseria Yo no sé Que hijo Y se lo digo Yo me emociono Yo no sé Que hijo Se siente feliz Gastándolo de En porquería Teniendo los hijos Su papá Y a su mamá Y miseria Yo no sé Yo no sé Quien es feliz así Porque si lo primero Que Dios A un buen hijo Le da Es que cuando llega algo De una vez Quiere ayudar a su papá Me llena de satisfacción Un pelotero Que Le dieron su cheque firmado Y de una vez fue Lo vi Mamá Venga Para que haga la casa Su primer cheque No pensó Ni en Yipeta Como en los muchachos de hoy Ni Yipeta Ni nada Mamá Para que usted Haga la casa Y yo Vía esa historia Y la red Digo yo Wow Pero eso lo debiéramos Todos Pensar Y analizar La familia Es un ataque Tremendo Que tiene hoy día Porque los hijos Los papás También Hay muchos papás Malos Que además Están teniendo Muchachos Oye Da pena No se preocupa Pero la verdad Es que Dios Bendice A los hijos Buenos Y lo que son Hijo bueno Después son Padre bueno Y son familias Buenas Se nos olvida Uno no comienza A ser bueno Cuando uno llega Padre Uno comienza A ser Persona buena Cuando tú Siempre eres bueno Hay que tener eso En cuenta Un muchachito Quiere ser bueno Cuando sea grande No Sea bueno ahora Que usted es chiquito Y vaya creciendo bueno Y vaya creciendo bueno Para que cuando Usted es grande Siga siendo bueno Pero si usted es malo Cuando es chiquito Cuando es joven Es malo Y que cuando Tengo una familia Voy a cambiar No No es así Hay que ser bueno Crecer bueno Y al final También seré bueno Jóvenes ¿Me escucharon? Jóvenes Sí ¿Me escucharon jóvenes? Sean buenos ahora Para que después Sean buenos Como padres Como profesionales Como Dios Le ponga No es bueno No es bueno No soy bueno Solo cuando soy grande No es bueno Toco No es bueno No es bueno Gracias.